La Policía Nacional se vuelve a vestir de gala para celebrar los Santos Ángeles Custodios. El Auditorio Maestro Padilla ha acogido el acto central del patrón de este cuerpo. Jornada de distinciones, empezando por la FAM y el Colegio de Abogados. Siguiente reconocimiento a título individual para Amador Oliver, quien no dudó en perseguir y retener a un infractor. También reconocemos a una persona individualmente, a don Amador Oliver, por sus valores cívicos y la colaboración con la policía, al actuar más allá de lo que es exigible, cuando se cometía un delito grave sobre una señora de 60 años a la salida de un banco. Se ha reconocido la labor del personal que con su jubilación comienza otra etapa de su vida y se ha hecho entrega a los agentes más destacados de las cruces al mérito policial. Ha sido un año duro para el cuerpo, pero con la satisfacción de volver a bajar los índices de criminalidad. La delincuencia baja en las tipologías más graves. Nos gustaría que fuese mayor la bajada, pues todo delito es execlable. Casi se ha triplicado el número de pateras que han rescatado en el mar, salvamento marítimo o la Guardia Civil. Y a todas ellas se le ha dado respuesta gracias al esfuerzo de la plantilla Cruz Roja y ONG. Se les ha protegido y socorrido como víctimas que son. Además, como impera el principio de legalidad, se les ha aplicado la normativa vigente con la tutela de jueces y fiscales. Se han establecido los dispositivos de prevención de seguridad ciudadana que eran procedentes, para que la vida en Almería se realice conforme a los principios de libertad y orden que todos deseamos. Primera celebración de los Santos Ángeles Custodios en Almería, con Rafael Madrona como comisario provincial, con la promesa de seguir trabajando incansablemente y con la apeteción de más medios, tanto materiales como personales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!